Buenas tardes chicos, hoy día tenemos nuestro curso de ciencia y ambiente y nuestro tema es el reino animal. Muy bien pequeños, el reino animal. Dice que el reino animal es el más variado del mundo viviente. Se calcula que existe aproximadamente un millón de especies de animales casi todas estudiadas. Los animales a diferencia de lo que ocurre con la generalidad de las plantas suelen desplazarse en forma activa manifestando visiblemente formas de comportamiento o de reacción frente a diferentes estímulos. Todos los animales realizan funciones propias del metabolismo como la alimentación, la respiración, la circulación, la secreción, etcétera y también y se perpetúan en especies similares a sus padres a través del proceso reproductivo. Ahora, hay características de los animales. ¿Cuáles son? Que poseen forma y tamaño característico. Están constituidos por unidades fundamentales llamadas células. Son capaces de moverse, se desplazan en busca de alimento, protección para reproducirse. Tienen un crecimiento limitado. Se reproducen dando origen a nuevas formas semejantes a los padres y la reproducción puede ser sexual o asexual. Ahora, este gran reino se va a dividir en dos grandes grupos. Los invertebrados y los vertebrados. Los invertebrados no tienen columna vertebral, por lo tanto no tienen esqueleto. Los animales vertebrados están formados por cinco grandes grupos. ¿Y cuáles son esos cinco grandes grupos? Pues son los mamíferos, ya. Todos aquellos animales que maman, mamíferos, ya. Y que nacen del vientre de su madre. Los reptiles, aquellos que reptan, que se desplazan reptando. Los peces, aquellos que nadan, que viven en el mar, en ríos, lagunas. Las aves y los anfibios, ya. Los anfibios. Estos son los cinco grandes grupos. Mamíferos, reptiles, peces, aves y anfibios. Ahora, el otro gran grupo son de los invertebrados. Está compuesto también por ocho grupos. Aquí tenemos seis y dos que no, que no están, pero les voy a mencionar. Están los poríferos. Y los poríferos, ¿por quiénes están formados? ¿Quiénes lo integran? Lo integran las esponjas. Están los nidarios. ¿Quiénes integran al grupo de nidarios? Pues las medusas, los corales, las anémonas, ya. Eso va, van a integrar los, el grupo de los nidarios. Ahora, los anélidos. ¿Quiénes están en los anélidos? En los anélidos se van a encontrar las lombrices, las lombrices de tierra, las sanguijuelas. Después siguen los moluscos. ¿Quiénes integran a los moluscos? A este grupo de moluscos lo van a integrar el pulpo, el calamar, el mejillón, las almejas, los caracoles. Después viene el grupo de los artrópodos. ¿Y quiénes integran el grupo de los artrópodos? Pues los integran los crustáceos, las arañas y los insectos. También están el cien pies y mil pies, que son llamados miriápodos. El siguiente grupo son los equinodermos. Los equinodermos están integrados por las estrellas de mar y por los erizos de mar. Aquí faltan los platelmintos, que son unos gusanos planos. Muchos son parásitos. Y el otro grupo son los nemátodos, que son los gusanos cilíndricos. Ahora nos vamos a nuestra hojita de aplicación. En nuestra hoja de aplicación viene lo siguiente. Dice, responde, ¿qué semejanzas encuentras entre estos dos grupos? La primera semejanza es que ambos son seres vivos. Esa es la primera semejanza. La siguiente semejanza es que ambos pertenecen al grupo de animales o al reino animal. Esa es la otra gran semejanza. Los dos pertenecen al reino animal. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿qué diferencias encuentras en estos dos grupos? Pues la más importante, que los vertebrados van a tener columna vertebral y por lo tanto tienen huesos. Los invertebrados no tienen columna vertebral. Por lo tanto, no tienen huesos. ¿Ya? Vertebrados tienen huesos, invertebrados no tienen huesos. Esas son las principales diferencias. Ahora, dice, completa el gráfico con la clasificación de cada grupo. Entonces, aquí está. Los animales se dividen en vertebrados e invertebrados. Entonces, aquí vamos a escribir lo que yo ya te enseñé. ¿Cuál es el grupo que integra los vertebrados? Son los peces, los reptiles, los anfibios, las aves y los mamíferos. ¿Cuál es el grupo de los invertebrados? Pues los artrópodos, los anélidos, acá me faltó un acento, los anélidos, está los moluscos, los equinodermos, los nidarios, los poríferos, los platelmintos y los nemátodos. Ya niños, entonces, eso fue nuestra clase de hoy acerca del reino animal, sus características y los dos grandes grupos que lo integran, que son los vertebrados y los invertebrados. Bueno, niños, nos estamos comunicando en una siguiente clase. Bendición.